Guatevisión presenta Nuevas malteadas Zula Deliciosas por dentro, únicas por fuera Presenta Ahora puedes combinar todos los beneficios de la leche Con tus sabores favoritos Y la diversión de poder disfrutarlos Tomando las exquisitas malteadas Zula En sus sabores vainilla Fresa y chocolate Que además de tener un sabor único Son una excelente y saludable manera De llenarte de energía Puedes nutrirte y llenar Gran parte de los requisitos diarios De vitaminas y minerales Pues están hechas de leche pura de vaca Además nos ayudan a mantener dientes Y huesos sanos Por ser fuente de calcio, vitamina D y proteínas Malteadas Zula Son ideales para las loncheras Encuéntralas en tu supermercado favorito Y tiendas de barrio Bueno amigos ya estamos aquí listos En su segmento de Siempre Verde Y vamos a empezar el día haciendo esta ensaladita de coditos Con imitación de cangrejo ¿Qué te parece Kike si empezas por leer ingredientes? Seguro ¿Qué necesitamos para esta deliciosa ensalada? Dos tazas de pasta corta Una taza de carne de cangrejo Dos ramas de apio Un cuarto de cebolla morada Medio chile pimiento verde Cuatro cucharadas de mayonesa Un limón Chile de coban Aceite de oliva Sal gruesa Y pimienta gorda Bueno amigos ya me adelanté Mientras Kike les leía los ingredientes Me puse a picar la carne imitación de cangrejo ¿Sí? La tenemos que cortar en cubos ¿no? En cubitos Sí para que se mezcle bien Cubitos Con la pasta que escogimos coditos Para Claro Si no tenemos cubitos en casa Podemos utilizar cualquier otro tipo de pasta Sí Que sea pasta corta Para que sea fácil de De usar Bueno después Perfecto El apio Igual Bastones largos Bastones bastante bastante largos Igual Procurar Hacer más o menos El mismo corte Que hicimos con El cangrejo ¿Sí? Y esto igual Lo podemos hacer Por ejemplo Si queremos adelantarnos Lo podemos hacer hoy en la noche Y lo dejamos para el día de mañana Si mañana ustedes tienen que salir a hacer Mandados en la mañana Y no les va a dar tiempo De hacer el almuerzo Pues lo podemos adelantar Desde la noche anterior El hecho que repose Va a estar muchísimo más rico ¿Ok? Que rico se ve ese apio ¿Sabes que está investigando? ¿Qué pasa? ¿Sabía usted que el apio Es una verdura con acción Antioxidante? Sí Además de eso Es cardioprotector Antibacteriana Diurética Antinflamatoria Tiene muchas cualidades Y muchas características Que hacen de esa verdura Una muy saludable Sí A mí me fascina en frescos Aquí hicimos un smoothie Una vez de Pepino apio Es cierto Es cierto Y salió muy bueno En época de calor Uff Delicioso Delicioso Ahí está ¿Vean? Cubitos Perfecto ¿Vean? Y bueno Ahora vamos a Por la cebolla Y el chile Pimiento verde ¿Sí? Y por supuesto El toquecito De mayonesa Chef cuando usted era pequeño Le gustaban todos los vegetales Sí Yo nunca he sido melindroso Solo hay Un par de cosas Que de veras No cocino Y no como ¿Cómo cuáles? Los caracoles Caracol Los famosos escargotes Para los franceses Para mí esa es la Prima francesa La babosa No me pasa No me pasa Y la lengua La lengua de res No me gusta Oh ese es rica No me gusta ¿Sabe que me gusta más la lengua Que la panza? Eh no Yo la lengua así no Y también tengo Ese si fue de Un shock de niño Que yo crecí en una finca Entonces Recolectaba los mangos Y se los iba a dar A las vacas Al corral Y cuando Me sirven una carne En recado Pregunto ¿Qué es? Y me dicen Que es lengua Ahí cerré La puerta No puedo ¿Pensé en sus vaquitas? Sí Pensé en las vaquitas Exacto Entonces No La lengua así no Será cuestión de que Será cuestión de que Aprenda a comerla Pero sí Ahí sí No, no, no Pero después sí Pruebo Me animo a probar todo ¿Sí? Vean Pimienta gorda Un poquito de sal ¿Ven? Perfecto Un poquito más Chile de coam Por supuesto Por supuesto Me he portado muy bien Los últimos días No he estado cocinando Con mucho picante Solo la pizza De hace unos días Que le pusimos Jalapeño El limón Ya saben La mejor forma De extraer Todo el jugo Es presionándolo Un poquito Contra la tabla Así se rompen Las cápsulas Y va a haber Por ahí siempre Más de algún Limón Que no tenga Mucho jugo Pero bueno Esto nos ayuda Muchísimo Bueno y si no Pues podemos tener Un exprimidor De También podemos utilizar Limones En casa Y con eso Pues eso nos puede ayudar Muchísimo más A exprimirle Y sacarle Todo el jugo A ese limón Todo el jugo Mayonesa No lo he probado Hacer con Pero si quieren Mantener el tema De la dieta Que hemos estado Hablando ahorita En enero Mayonesa Podemos usar Tal vez con yogur Yogur natural No lo he probado Tal vez me imagino Que puede ser un buen Bueno podemos probarlo Un buen complemento Ahí Y si no es yogur Que puede ser Uy Ahí si ¿Creamos? No porque crema Es peor Que creo Que la mayonesa Pero igual Podríamos usar Nada más Limón y aceite de oliva Un poquitito De aceite de oliva Si no queremos Tal vez lo más sano Sería el yogur Y si no Que esta sea La recompensa Por haber hecho Dieta de lunes a viernes Y el fin de semana Se consienten Con Un poquito de esto Pues si Se vale Se vale Yo creo que Esa es la mejor manera Controlarse Entre semana Y el fin de semana Darse esos gustitos ¿Si? A ver Bastante mezcladito Esto igual Si quieren ponerle Algún otro tipo De proteína Se lo pueden hacer Le podemos agregar Atún Si no tuviéramos La imitación De cangrejo Ponemos un poquito Doradito Y deshebrado Así que Opciones hay Para llevar al trabajo Genial también Está riquísimo ¿Ya ven? Súper sencillo Le podemos poner Alguna hierba Podemos usar Cilantro Podemos usar Perejil Así que Lo que ustedes quieran Ahí estamos Un poquito más De chile de Cobán Nada más para Aportar un poquito más De picantito Y aroma Y ahí estamos Una ensaladita fácil De pasta corta Con imitación de cangrejo Nos vamos Al corte Regresando La pizza Que vamos a hacer El día de hoy De jamón Y vegetales asados No se la pierdan No me la perderé Yo no Esmalteada Zula Deliciosas por dentro Únicas por fuera Presento Bueno amigos Ya estamos aquí Regresos Pues del corte comercial En su segmento Del plato fuerte Y vamos a hacer Esta pizza De jamón Con vegetales asados ¿Qué les parece Si Kike nos lee Los ingredientes Claro que sí ¿Qué necesitamos Para esta deliciosa receta? Únicamente 500 gramos de harina Gorda y Krimini Bueno amigos Ya estamos aquí listos Estoy extendiendo Esta masa Que ya dejé reposar Como la hice Fue bien sencillo Las cantidades Que les leyó Kike Lo único que tenemos que hacer Es Le ponemos un poquito De agua Un poquito de calor Al agua Que esté tibia ¿Sí? No tiene que calentar Con que esté tibia Es suficiente Y lo que hacemos después Es Vamos a hidratar La levadura Una vez esté hidratada La levadura Y disuelta La mezclamos Con la harina Y le ponemos la sal ¿Ok? Vamos a empezar a mezclarla Hasta obtener Una masa homogénea La podemos ir estirando Sobre la mesa Para que vaya tomando Su forma ¿Ok? Perfecto Luego la vamos a dejar reposar Dígame Ayer le pregunté algo Y se hizo de loco ¿De cuál? ¿Por qué no intenta hacer Lo que hace la gente Cuando Cuando no tiene un Un rodillo Un instrumento Baja un rodillo Necesita una botella Que esté vacía Pero si yo he visto Que la gente lo usa Solo con un dedo Y es suficiente Ah pero ese es otro tipo De harina No es con esta Tienes que enharinar mucho El La tabla o la mesa Donde estés trabajando Y lo vas estirando Con una forma Como que tratando Estirar La sábana De la cama ¿Si? Y ahí está Ajá Lo vas haciendo así Lo vas haciendo así ¿Ves? Hoy vamos a hacer Una Masita Delgadita Delgadita De una vez A una pequeña Precocción ¿De cuántos En cuántos grados Chef? Ahorita está A dos Cincuenta Perfecto ¿Durante cuánto tiempo Lo dejamos ahí? Ahí lo vamos a dejar Unos cinco minutos Mientras se termina De hacer todo El mise en place De lo que vamos a usar Vean aquí tenemos Todo esto Vean Esto es sin aceite No tiene nada de aceite Le vamos a poner Un poquito de sal Vamos a cortar De una vez El chile Vean Quitamos semillas Al pimiento Podemos utilizar Cualquier otro tipo De pimiento ¿No? Podemos usar Pimiento rojo Amarillo Amarillo Podemos asarlos Si hicimos carne asada O los asamos Directo al fuego Después los pelamos Para que queden Como los pimientos De piquillo de lata También lo podemos hacer No pasa absolutamente nada Lo que vamos a preparar Aquí los crimini Y lo único que voy a hacer Es quitarles El tallo Ok Perfecto Entonces esto Los dejamos ahí reservados Vamos a ver como va esto Que se siga asando Que rico A esto le vamos a poner Un toquecito De balsámico Ya al final Van a ver Que rico Acá el jamón Lo vamos a cortar En tiras Algo gruesecías Para que Lo podamos identificar Entre toda la mezcla De ingredientes Si Tenemos el balsámico Suficiente balsámico Delicioso Delicioso balsámico Yo sé que te gusta Bastante el balsámico Me encanta La reducción de balsámico Es deliciosa Para acompañar Salsas De carnes Perfecto Bueno vean eso Ahí se va a seguir Reduciendo Durante cuánto tiempo Lo mantenemos En el sartén Chef Pues aquí Lo único que quiero Es que se reduzca Que sea una como mielecilla No se va a hacer Tan como una miel Porque le puse Muy poquito balsámico Pero por lo menos Que se reduzca Que se concentre Los sabores Vean aquí esta Masita ¿Qué tal quedó? Linda ¿Sinfeó un poquito? ¿Sinfeó un poquito? Sí, linda ¿Bonita? Quedó hermosa ¿Preciosa? Se nota cuando uno Hace esto por pasión Se enamora Sí, se enamora uno De la comida Ahí estamos Extendemos Ahora vamos a poner Mucha salsa ¿Sí? Recuerden que tenemos Ingredientes Que van a aportar También un poquito De líquido ¿Sí? Entonces Suficiente queso Porque aquí Que le gusta mucho El queso Me encanta El queso Si usted quiere Quedar bien conmigo Queso Deme queso Bueno, pues aquí tengo Una reserva más De queso Mozzarella Porque ya sabía Que nos iba a faltar Entonces Para tu cumpleaños Un Un buen quesito Y quedamos bien Uy, sí Quedamos excelente Bueno, ven Ponemos aquí Los crimini Chef Chef Un paréntesis ¿Sabes a quién Tenemos que mandarle Un saludo? ¿A quién? Mayra Hernández A ver, un saludo ¿Desde dónde nos escribe? O dónde nos está viendo Zona 4 de Misco Desde zona 4 de Misco Nos escribe Un saludo Mayra Un fuerte abrazo Bueno, ven Esperamos que esta receta Le guste Y la vaya Lo más importante Es que lo hagan La vaya a hacer En su casa Exacto Así es Vamos a poner aquí Los vegetales Ven Así extendidos Bueno, chef ¿Qué le parece Si mientras usted Termina de colocar Todos esos ingredientes Nos vamos a un Pequeño corte comercial Me parece Vámonos al corte comercial Regresando Ya vamos a tener La pizza Casi lista Ya regresamos Bueno, amigos Ya estamos aquí De regreso Terminé De montar la pizza Le puse por último El jamón Y la metí al horno Ya se había empezado A dorar un poquito Los costados Pero ahí la vamos a dejar Unos cinco minutos más Nos va a dar tiempo Para poder platicar Aquí un poquito más De darles tips Ideas para hacer sus pizzas ¿Sabe qué quiero saber yo, chef? A ver Variedades de pizza Por ejemplo Si hay una persona Que es vegetariana ¿Qué tipo de pizzas Podría consumir? Bueno, tendríamos que hacer Algo así como lo que hicimos ahorita Solo que sin el jamón Podemos ponerle La margarita Puede ser una opción vegetariana Podemos hacer Una de espárragos Que es muy buena Una salsa Con espinaca Podríamos hacer Una salsa roja Con espinaca Podemos hacer Una salsa blanca Y la acompañamos La mezclamos con salsa roja ¿Suena muy bien? Esa es una salsa clásica Si no estoy mal Y no me falla la memoria Hace muchos años Estudié esto Creo que es la salsa aurora Que se mezcla Salsa de tomate Y salsa blanca Le podemos poner Ahí sí que Los vegetales Como decía Hace unos días Yo creo que la pizza Es como la tortilla Para los guatemaltecos Una tortilla Podemos poner cualquier cosa Desde carne Pollo Mariscos Cualquier cosita Torta de huevo De berro Es tan versátil Como la pizza Recuerdo haber hecho En un tiempo Una pizza con frijol ¿Sabe? Sí En vez de utilizar salsa roja Y eso se nos olvidó Mencionarlo Podemos utilizar Sala roja Salsa blanca Incluso si a la gente No le gusta eso ¿Qué tal frijol con queso derretido? Sí Hace muchísimo tiempo Yo probé una pizza Que tenía un poquito De salsa roja Tenía frijol Frijol colado Que es fácil de untar Cebollitas asaditas Tenía queso Bastante Bastante bueno Y de aquí De Guatemala Podemos usar quesos Como el chancol Por ejemplo Que es tradicional Una historia Bastante interesante Bastante Bastante Tiempo atrás Estaba en chancol ¿Sí? Por el conflicto armado Se tenían que mover a cul Que es donde se encuentra Hoy por hoy la finca Pero el queso Se había empezado a conocer Y a comercializar Como queso chancol Porque venía de chancol Entonces Hoy por hoy Se le sigue llamando Queso chancol Aunque está hecho Y fabricado en acul ¿Sí? Ese queso Excelente Con las tortillitas Cuando uno va camino a Xela Delicioso Para Portekpan Todos los restaurantes De la orilla de la carretera Muy común Le sirven A uno tortillitas Con queso chancol Es cierto Podemos usar Ese quesito chancol Algún embutido ahumado ¿Qué más? Chorizo Copetines La verdad Es tan versátil Es tan versátil Hace años No se pensaba En una pizza dulce Y nosotros ya Procuramos una Y una deliciosa No Y esa que usamos aquí Fue de fresa Porque hay también Con banano Todo lo que pasa En una crepa Puede pasar también En una pizza Leche condensada Jaleas Lo que quieras Hace poco vi Eso sí He de reconocer Me pareció un poquito grotesco Vi por alguna página De comida Relacionada a la comida Una pizza Que hacían la pizza Y después la doblaban En el centro Que daba una hamburguesa Y después la cortaban Eso sí Ya no se me antojó Eso creo que es Empujar un poquito Las cosas Un poco abundantes Sí, sí Pero las pizzas Si nos vamos A retomar un poquito A la historia Las pizzas Vienen de Napoli Sí La primera pizzería Que se abre En este lado del mundo Es allá por 1905 En Nueva York Por supuesto Por migrantes italianos Pero la masa Siempre ha sido delgadita Sí Esa es clave En la pizza napolitana Sí La masa delgadita Por supuesto Después evolucionó Y empezaron a haber pizzas Un poquito más gruesas Con la masa Todo esto Pero Sí Por ahí va La historia Uff Esto está demasiado Esto está demasiado Demasiado bueno Déjenos ver Déjenos ver Vean eso Díganme si no Se les antoja Si no se antoja Súper Súper Rica Vean esa Esa masita Crujiente Vean eso Uff Se me está haciendo agua La boca Y por supuesto Las pizzas son Sinónimo de fiestas Una reunión con amigos Pizza en casa Para los niños Es una comida social Sí Es una comida social Para los niños Las piñatas Pizza Así que Y pueden ser Las pizzas normales Las de toda la vida Las que encontramos En todas las En todas las pizzerías Con diferente nombre O podemos elaborar pizzas Un poquito más Elaboraditas Con productos más Más gourmet Queso de cabra Por ejemplo A mí me fascina Puede ser Una buena opción Queso de cabra Pizzas agridulces Así que Podemos tener Muchísimas opciones Vean eso El aroma Que desprende El balsámico Que redujo Lo dulce El asadito De los vegetales Está De veras Huele Riquísimo Creo que Aquí lo único Que le haría falta Sería un poquito De chilito de cován Y estamos Pero listísimos Para degustar Una pizzita Bastante diferente Y esto Ustedes pueden cambiar El jamón Si no les gusta El jamón pastel Tienen tocino En casa Pueden hacerlo Con tocino Solo les sugiero Que lo sufrían Un poquito antes Para botarle La mayor cantidad De grasa Y que no se llene Su pizza De grasa Y el pepperoni Como a mí me gusta Cuando yo me hago Una pizza de pepperoni Es Yo pongo la salsa Después pongo el pepperoni Y por último Pongo el queso ¿Por qué? Porque a mí me desagrada A mí A Eduardo González Le desagrada Que el pepperoni Se tueste Que algunas veces Los hornos Están tan fuertes Que se llegan a quemar Entonces yo por eso Lo protejo Con el queso Y todo el aceite Del pepperoni Suelta Se vuelve roja La pizza Queda espectacular A mí me gusta Tostado ¿Sabe? ¿Ah sí? Sí, me encanta Es más Cada vez que agarro pizza Agarro primero el pepperoni Tostado Y Bueno, el día que hagamos Aquí una de pepperoni Vamos a hacer media tapa Y media tapa Me parece muy bien Buena idea Ahora, una preguntita A ver Una bebida ideal Para este tipo de comidas ¿Una? Bebida Ideal para este tipo de comidas Jugo de uvas Fermentado en barriles Eso le queda perfecto Eso suena excelente Excelente Buena definición Sí, pues sí El vinito Con un vinito Queda perfecto Bueno, nos despedimos Nos vemos a la próxima Diez de la mañana Como todos los días Siempre por Guatevisión Hasta la próxima Hasta mañana Hasta mañana Guatevisión Guatevisión Presentó Guatevisión Lo mejor que ves Guatevisión Guatevisión Lo mejor que ves Guatevisión 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 Lo mejor que ves